Déjenme sin fríjate Entre copas llenas quiero disipar De mi alma estas penas ella se marchó Yo triste me quedé con el almerita Con el almerita de pura pasión Mujer Tú eres la culpable de mis inquietudes Y de mis quebrantos Mujer ¿Por qué me dejaste cuando más te quería Y te amaba tanto? Mujer Si vuelves conmigo Voy a ser feliz Y voy A sentir la dicha Sentiré la dicha Que antes hubo en mí ¿Por qué me traicionaste? Ingrata Si sabías Que te quería mucho Ella se marchó Yo triste me quedé Con el almerita Con el almerita De pura pasión De pura pasión Mujer Tú eres la culpable De mis inquietudes Y de mis quebrantos Mujer 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 ¿Por qué me dejaste Cuando más te quería Y te amaba tanto? Mujer Si vuelves conmigo Voy a ser feliz Y voy A sentir la dicha Sentiré la dicha Que antes hubo en mí Y de mis quebrantos Mujer Que antes hubo en mí Te amaba tanto